Déjalo, que el tono quiere que la agarra, pero que la toque y la cante. Ay, ay, ay. Ah, entonces quiere que... No, no, mi hija, pues. Yo quiero que tú la cantes, pues. Ahí te va, pues. Ok. Y tú, chaval, tú la de segunda, para que tú tú la de segunda las hayas. ¿Por qué vas a tener una? Cuando sientas cansada la vida y odies a este hombre, por si acaso te queda memoria, recuérdame a mí, que te sigue esperando con ansias siempre este rey pobre, que vendió hasta el palacio por verte dichosa y feliz. Porque yo no compré tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos, por amarte con toda mi vida y con palabra de rey. Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste. Un rey pobre, dejaste con ganas de volverte a ver. Un rey pobre, llorando día y noche, verás por las calles sufriendo de amor. Y tus ojos mirando un retrato, sin decirle a nadie cuál es tu dolor. Si se caen las torres más altas, por eso rey pobre, por amor quedó. Porque yo no compré tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos, por amarte con toda mi vida y con palabra de rey. Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste. Un rey pobre, llorando día y noche, verás por las calles sufriendo de amor. Y mis ojos mirando un retrato, sin decirle a nadie cuál es tu dolor. Si se caen las torres más altas, por eso rey pobre, por amor quedó. Tata, tata, dice mi hermano Ángel que no ponen las tecatonas. No, si no ponen, porque no las tomas, pues. A ti te están diciendo. Ah, bueno, pues, no, no. Ahora le voy, dice más o menos, pues. ¿Puedo cantar ahora? Allá atrás de la montaña. Ahora pues, ahí te va, mira, aquí sale, mira. La montaña. Ah, ya, ya, pues. Pero levanta la, abre la gasnate. El gasnate. No, no. Que le suele que me van a tomar aquí. Ahí atrás de la montaña, donde temprano si yo corto el sol. Y quedó mi ranchito triste y abandonada y a mi ilusión. Ahí me pasé los años, ahí encontré mi primera voz. ¡Levántala! ¡Ale, güey! ¡Esto va, güey! Y fueron los de este engaño los que mataron ya mi ilusión. Ay, yo no quiero más para nunca volver. No me digas adiós No te desvías de mí si no quieres saber De la ausencia del dolor Malaya los ojos negros que me embrujaron Consumirás Si nunca me hubieran visto No fueran causa de mi canal Ay corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós No te desvías de mí si no quieres saber De la ausencia del dolor Saludos Malaya los ojos negros que me embrujaron Con su vida ¿Otra vez? Sí, hasta que me salga bien Jajajaja Ahí está No Si nunca me hubieran visto No fueran causa de mi canal No 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 A Número No Ahíунк Los saludos para Rebeco son especiales. ¿A cuál quieres? La Prieta Linda. ¿Te la vas a cantar? Sí, esto de los dos. La mía. Vale pues, aquí mirá, aquí verás que soy esa. Hace tiempo que yo cargo sentimientos. ¡Ándale, Colón! ¡Ándale, viejo, Colón! Recordando lo que tú fuiste en mi vida. ¡Hace tiempo que yo vivo aquí sufriendo! Pues mi alma, pobre alma, no te olvida. Nuestras vidas son ahora muy distintas. Tú eres de otro y yo sigo siendo tuyo. Es muy triste querer tanto a mí, Prietita. Y llevar en el alma tanto orgullo. Dime, ¿qué me diste, Prieta linda? Creo que me tienes enyerbado. Porque todo cambia en esta vida. Solo mi cariño no ha cambiado. Plántala de flor hermosa. Pero en la. ¿En la? Cruzando ese rollo de arroyo. No es cruzando el arroyo, no. No es cruzando el arroyo. Ahí para acá, en la vida, por acá. Esa no la apriete, se la da. Sí, se va a volar a destrozar. Ah, bueno. Oye, pero... Choy, tú, leto, tú, dame un trago, pues. No hay. No hay. No hay. ¿Cuánto quieres, pues, para ir vosotros, pues? 50, ¿no? Cruzando cerros y arroyos. Ya llegó el rollo de ahí. A ver, pues. Y luego, oye. ¿A qué hay que tú habías dicho o no? Primero cruzando cerros y arroyos, luego las medias negras y luego los tristes recuerdos. Ay, 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 me estás poniendo un pincel. Un dilema, mija. Gárate la boca. Pero yo necesito un trago, pues. No voy a traer. Tócalo a la verga. Traete un malo, pues. A ver, te lo voy a traer. Ay, mire. Bueno. Mira la juventud, ¿viste cómo es el camargo? Órale. Pero hasta, yo te quiero ver al rato, porque no te voy a guiar. Ándale, pues. La flor hermosa. Cruzando cerros y arroyos, he venido para verte palabra de honor. Ahí te va, ahí te va. Cruzando cerros y arroyos, he venido para verte palabra de honor, porque sí. Traigo mi ropa mojada, porque hoy estuvo lloviendo. ¿Qué más puedo hacer por ti? Mira, digo que no estuve de nada. Si las estrellas del cielo pudieran hablar, dirían lo mucho que te amo yo. Eres flor, eres hermosa. Eres perfumada rosa. La dueña de mi querer. Ay, ay, ay. Como me gusta el chucho y al gusto le gusto yo. Eres flor, eres hermosa. Eres perfumada rosa. Que ha nacido para mí. Acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío y así seré más feliz. Si las estrellas del cielo pudieran hablar, dirían lo mucho que te amo yo. Eres flor, eres hermosa. Eres flor, eres hermosa. Eres perfumada rosa. La dueña de mi querer. Eres flor, eres hermosa. Eres perfumada rosa. Eres perfumada rosa. Eres perfumada rosa que ha nacido para mí. Acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío y así seré más feliz. Acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío y así seré más feliz. Eres perfumada rosa. 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 ¿En qué estaba? Aquí Todas las que eres aquí ¿Más arriba? El tiempo pasa ¿Ahí está? El tiempo pasa Y no te puedo olvidar A veces he estado a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Las noches sin ti Alargar mi soledad ¿Qué sigue? A veces he estado a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo será porque aún te quiero y espero y espero que tú escuches esta canción y al escucharla te acuerdes de mí como me acuerdo de ti Las medias negras me están pidiendo Las medias negras me están pidiendo con esa con esa mira me envenena Mijito le trajiste el mero vicio mira te vas a llevar se va a ganar el cielo Mijito te vas a llevar al cielo se va a ganar el cielo pero no te huele huele el guate oye mira tata ahora si es tu amigo ya se acercó mira a dónde está en la distancia oye en ambos juntos no tío ajá mi tío queso no mi hijo si te vas a volar vuelate con algo ay no es cierto oye dame chicharrón ahí no gracias la negancia oye tata aviéntatela de medias negras seguro que si ahí te va mija ahí te va ahí te va no 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 la cuaja verdad creo que no la sabe no el viejo pero abrite no la vas a volar a tirar ahí con tu chingada si te vas a ver que te tiene una hiena ya se ya no mire ahí abajo rápido voy a tocar las medias negras así pues dile verdad voy a tocar las medias negras las medias negras las negras medio dice más o menos así déjame tomar un trajito más o menos un trajito más o menos ahí 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 no te vueles con el guate para que el guate cállate la boca olí si te vuelas con el guate agárrate ándale tócame a la medias negras no te la vas a acabar hijo no sabe a que quiere aventarse no hombre cállate la boca ya 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 porque luego ahí está en grana ya acá se mete unos pedotes cállate cállate la medias negra está buena no me nace bien pero ahí va lo primero que mire donde vas te vas no mas alto los alcanza ándale ahí te vas pues ya ya ahí te vas Lo primero que miré nomás al cruzar la puerta. Un hermoso par de piernas cubiertas con medias negras. Desde el banco de la barra lanzaba miradas tiernas. Prometiendo con sus ojos noches de pasión eterna. Era una mujer extraña, se veía cara a su ropa. Me acerqué y le dije hola, quiero invitarte a una copa. Ella dijo al cantinero un champaña por favor. Yo le dije a mí un tequila, pero que sea del mejor. Ahí en un hotel de paso las medias negras volaron. También volaron mis ansias que en su cuerpo aterrizaron. En sublime comunión nuestros cuerpos se juntaron. Quisimos amarnos más, pero las fuerzas nos faltaron. Ella llevaba medias negras, eso bien me acuerdo yo. Cuando le dije bailamos, dijo claro, ¿por qué no? Su cuerpo pegado al mío, la sangre me alborotó. Y después de dos canciones en la boca me besó. Sigue con la primavera, algo rapidito, corridito. La primavera. Fuiste para mí. Déjame tomar. Espérate, la primavera. Mira, mira, la bruja, la bruja. Mira, la bruja. Allá viene la bruja. Ahí viene el guitarrero. Ahí viene el guitarrero. Es el trono de la madera Hay una que no para hasta que quede con una Ay, ay, jodido, espérate, espérate, estoy ocupado Tío, ándale en la primavera Tú fuiste para mí Tú fuiste para mí Como la primavera que se va Y me dejas al partir Recuerdo de un amor que no vendrá ¿Qué pasó? Oye, te ruego ¿Estás comiendo la cosa? Cállale aquí, verá Préstamela, permítemela ¿No? Ahora me acompaña en la primavera, tata ¿Estás comiendo la lana? Estás comiendo ahí la mierda y no la ves A ver, a ver, a ver A ver, pues, la primavera Pero no le jales la primera dota Porque ya le hicieron un nudo y ya se la reventaron Tú fuiste para mí Como la primavera que se va Y me dejas al partir Recuerdo de un amor que no vendrá Oye, mi triste ruego Luego te acordarás de mí Ya no me importan Si tus desprecios Te seguiré queriendo hasta el morir Fuiste para mí Fuiste para mí Como la primavera que se va Y me dejas al partir Recuerdo de un amor que no vendrá Recuerdo de un amor que no vendrá Oye, mi triste ruego Luego te acordarás de mí Ya no me importan Tus desprecios Te seguiré queriendo hasta el morir La cruz de madera, tata Una cruz de madera De la más corriente Eso es lo que pido Cuando yo me muera Yo no quiero lujos Que valgan millones Lo único que quiero Es que canten canciones Que sea una gran fiesta La muerte de un pobre Yo no quiero llanto Yo no quiero penas No quiero tristezas Yo no quiero nada Lo único que quiero Yo esté allá en mi velorio Una serenata Por la madrugada Ya cuando mi cuerpo Este junto a la tumba Lo único que quiero Lo único que quiero Como despedida Que en las cuatro esquinas Que en las cuatro esquinas De mi sepultura Como agua bendita Me rieguen tequila Yo no quiero llanto Yo no quiero penas Yo no quiero penas No quiero tristezas Yo no quiero nada Lo único que quiero Lo único que quiero Es allá en mi velorio Una serenata Por la madrugada A ver Tata Me están pidiendo El columpio Mi hermanazo El columpio Me están pidiendo El columpio El columpio pues Mi hermano El irán Oye Ahí es el columpio Miquita Queda uno pues Si no la sabe Tenemos 59 espectadores Cuántas veces te dije llorando No juegues conmigo Ni me eches mentiras Porque vas a quedarte La calle tirada y perdida Vendiendo tu vida Está muy bajita para mí esa Está bajita Está bajita Súbete allá arriba Súbete allá arriba Sí, está bajita para mí Ándale Este lado está mejor El perfil italiano Están reclamando Solo aquí Mira que peinando El brilito Esa te voy a reconerle Con la chingada Ya le dije Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ya le cago Ya le cago No está bajito No pasa nada No pasa nada No pasa No lo vayas No lo vayas Está bajita No conductas Sin nada No dice Ethereum Te dije Y llora La calle tirada y perdida, vendiendo tu vida. Yo te dije, piensa lo que dices, no ves que la vida es como un columpio. Se siente bonito, pero cuando bajas, eso duele mucho, mucho, muchísimo, mángate la boca. Y ya lo ves, hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida, y yo muy contento. Quiero adiós, que tu cuerpo se seque, y que de repente se lo lleve al viento. Un saludo para mi comadre, la machuca. Rosa, ahí tengo el huilito, ¿no? Una lana aquí en grado. A ver, me están pidiendo, pero no me la sé. Reproches al viento, no se lo saben. ¿Me pones al viento? No, 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 no sé. No sé cuál sea esa yo. ¿Y te vas a ver tú qué? No, no, a mí no me la sé. No, no me la sé. No me la sé. La de la leña y el pirul. Arón, Carlos y Tóminos. Siempre que me hablan de ti. ¿En dónde la agarré? ¿Cuál? ¿En dónde la agarré? 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 ¿Dónde la había puesto? Aquí la alcanzo, yo sé que la voy a alcanzar. ¿Soy? Sí. Esta está igual que aquí. Yo me la he hecho en el rey, mi hijo, en el rey me la he hecho. La depende del alma, se sabe la depende del alma. A ver. Aquí, mira, aquí, mira, aquí, aquí se hace, mira. Apa, ¿por qué no le avientas otro nudo a la cuerda ahí? Porque así ya no alcanza. Mira, la apretada. No, ya no quiere, ya no quiere, ya no quiere esta cuerda. Mira. Bueno, ¿a cuál dices? La de Leño del Pirul. Leño del Pirul. Siempre que me hablan de ti. Sí. Sí. Mira, mira, va a hacer todo el mundo. Mira. Mira. Es diferente, pues. Es diferente. Es diferente. Es diferente. Es diferente. Andale, pues. Sube, sube, sube. Ándale, pues. Tata, más lo que habla que lo que tontas. ¿Qué te pasa, el pichis? ¿Qué hace tu nombre? Mira, cántame de la Leña del Pirul. Mira, me están pidiendo la Leña del Pirul, la prenda del alma y... Siempre que me hablan de ti es para darle una queja. Que te ha ido muy mal. Con lágrimas te advertí. Solo te van a engañar. De fracaso en fracaso mencionas mi nombre. Ay, chiquititas, si me muero, ¿quién te besa? Me hagas de llorar. ¿Cuánto quieres porque te vayas? ¿Cuánto quieres porque me dejes? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres porque te largues y me dejes vivir en paz? Por el leña del Pirul, que no sirves ni parder. Por el leña del Pirul, que no sirves ni parder. No más para hacer llorar. Prende el alma. ¿Qué haré lejos de ti? Ay, ay, ay. Aquí, ponmela. ¿Dónde la quieres? Aquí. Si la canta como se me mueve. Muy sola vez. El la. El la. ¿Qué haré lejos de mí? De ti. Prende el alma. Prende el alma. Y si pones salina, me voy muy sola vez de vos. El rancho del Vizcaí. Vamos por el... Dale, dale. Llegaré lejos de ti, prenda del alma. Acá. Acá, remángalo para atrás. Acá, acá. Acá no. Aquí, aquí, mira. Ahí. Te haré lejos de ti, prenda del alma. Ay, ay, ay. Sin queridita. Sin verte, sin oírte y sin hablarte. A cada instante intentaré no es como olvidarte. Porque es un imposible nuestro amor. Cómo quitarle el brillo a las estrellas. Cómo impedir que corra el ancho río. Cómo negar y que sufre el pecho mío. Cómo borrar de mi alma esta pasión. Pedacito, a ver, ahora me están pidiendo las de tragos de amargo licor. Bueno, y yo cuando estoy ganando, pues dame un trago. Y tú. Y tú que te valga verga tu toque de la bella. Tú nunca ganas nada. Pero no te ganas nada. Qué cerveza buena, madre. Nunca he ganado nada, no. Ahí está. Vete, ganar una botella. Trago de amargo licor. Ahí le voy a ver, hijo. ¿Cómo es? El trago de amargo licor. Yo fuiste y no sé por qué. Clavado en este rincón. Como tú clavaste a mi corazón. Acá, acá sí oí. Aquí te la viste macizo, aquí. Y clavado en este rincón. Como tú clavaste a mi corazón. Estos tragos que tomo yo. Son pura tristeza y son mi dolor. Te fuiste y no sé por qué. Y yo sé que me querías, yo sé que me adorabas. Por si acaso quieres estar, te voy a esperar, te voy a esperar. Ahí va lo chilo, ¿eh? Ahí va lo chilo, ¿eh? Ahí no, ahí no te acompaño. Trago de amargo licor. Y me siento como un cobarde que hasta me pongo a llorar. Te fuiste y no sé por qué, yo sé que me querías, yo sé que me adorabas. Por si acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar. Y me siento como un cobarde que hasta me pongo a llorar. Te pongo a llorar. Te pongo a llorar. No, que te meto, te toco tu lata. Ahora te toco la rueda. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué eso! ¿Eh? Ahora te toco la rueda. ¡Olé! Voy a finalizar esta cosa. Aguante, ante que estás cantando. ¡Gracias!